Estrella que siempre nos da buena música y nos levanta el ánimo Con un medley de su nuevo tema casualidad y su primer éxito en solitario Báilame, aquí está Nacho Báilame, aquí está Nacho Yeah, yeah Que vivan todas las mujeres, hermano Báilame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío, que se te ve todo Con tu figura que me atrapa, tapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me deletan Con tu figura que me atrapa, ataca Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca Tengo las ganas que me deletan Báilame, ye, ye, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, ye, ye, con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con ese sueño atápame Sube las ganas tú bailando, seduciéndome Imagina que no te preocupes, sintiéndose en el ritmo de la música Con tu cintura gozaré, conociéndose, bailando, fusionándose El fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo, es la canción Con la columna en el máximo, y la cordura en el mínimo Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Con una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me deletan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Con una mirada que me atrapan, y unas ganas que me deletan Báilame, ye, ye, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, ye, 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 con un besito módame Con tu cintura gozaré, con ese sueño atrapan Fuerte el aplauso para Nacho Muchísimas gracias por siempre compartir tu buena vibra con todos nosotros Y también les pido a todos un fuerte aplauso para nuestras concursantes Y ahora sí, señores A segundos de que se abran las líneas